Únete a la fiesta, únete a la fiesta Únete a la fiesta, llega a San Luis Potosí con las 5 agrupaciones más exitosas de tu generación Sentidos opuestos, Moenia, Cabá, Magneto y Mercurio 27 de mayo, El Domo Boletos en E-Ticket, no te lo puedes perder Gracias por ver el video